Dimitri Vivol le lanzó un palo al zurdo Ramírez antes de vencerlo, solo quiere atención. Dimitri Vivol no solo cayó al zurdo Ramírez con palabras, sino con los golpes. Dimitri Vivol estaba convencido de que iba a vencer al zurdo Ramírez, así que al ruso no le gustó en absoluto los constantes comentarios negativos de parte del mexicano previo a la pelea este fin de semana en Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, una velada en la que iba a poner en juego su título de la Asociación Mundial del Boxeo de las 175 libras. El ruso llegó a 10 defensas exitosas de su corona de la AMB para llegar a un récord de 21 victorias y ninguna derrota, todo gracias al dominio absoluto de un Gilberto Ramírez que careció de técnica, un plan de boxeo y hambre para tratar de atacar a un pugilista que este año demostró estar hecho para la élite tras su triunfo sobre Canelo Álvarez. Durante una entrevista, el campeón de la Asociación Mundial del Boxeo expresó que no entendía de dónde venía la sobreconfianza del zurdo Ramírez, así que cuestionó si se debía a su entonces invicto de 44 peleas profesionales, sin embargo calificó dicha actitud como un acto para llamar la atención porque las habilidades que demuestra dentro del ring son diferentes. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.